Cuando una persona se burla, queremos mencionar con nombre y apellido, se llama Rodolfo Machaca. Lo vamos a practicar la justicia comunitaria, de acuerdo a nuestros procedimientos propios, de acuerdo a nuestros usos y costumbres. Vamos a practicar como corresponde, por traidor, por cobarde, por mentiroso, por negociador, a la Federación Departamental, única de trabajadores campesinos, La Paz. Nadie se burla, queridos hermanos. Muchas gracias a todos ustedes. ¿A quiénes los nombres? ¿A quiénes les van a dar? Estamos hablando del señor Rodolfo Machaca, Guido Varela. Esto respira, Machaca, carajo. Estamos hablando de los delegados nacionales, de los delegados departamentales, y a todos los actores, a todos los actores que han jugado en contra del pueblo, y en contra de la Federación Departamental. ¿Cuándo va a ser eso? Estamos viendo que la persona se está escudiendo, se está escudando. Sabemos que no nos quieren contestar, pero él es de provincia Camacho. Lo vamos a encontrar, ya estamos en búsqueda. Vamos a practicar la justicia comunitaria. ¿Qué quiero decir? Vamos a tener que aplicar el chicote que corresponde.